Vinimos con el director general de Secretaría, el doctor De Valle, a visitar a Roque Silva, el camionero paraguayo, que mañana cumple su cuarentena obligatoria. Y bueno, un poco combinamos cómo va a ser la forma en que se va a proceder a realizar el fin de su cuarentena aquí en la ciudad de Frayvento. ¿Ha manifestado un agradecimiento importante a la comunidad? Sí, él está muy agradecido a la comunidad de Frayvento, a las autoridades, por todo el trato que ha tenido durante estos 14 días, que ha estado acá confinado en la policlínica de Las Cañas. Nos ha pedido comunicarle a los medios de prensa, por lo tanto invitamos para mañana a la hora 11 en la departamental de salud, donde Roque va a estar a disposición del periodismo local. Fue una decisión que se tomó en coordinación, obviamente, en el marco del comité de emergencia, encontrarle el lugar de alojamiento para que pudiera pasar su cuarentena de la mejor forma posible. Y así se hizo. Obviamente está muy conforme con la atención y con el lugar. En un principio se escuchó alguna crítica, ¿cierto? Después creo que esas críticas se superaron. Me parece que la gente entendió la situación, incluso él recién nos manifestaba que la gente, normalmente la gente común, los vecinos del balneario, pasaban y le gritaban, fuerza, vamos arriba, lo saludaban, que nunca sintió ningún tipo de hostilidad ni nada por el estilo, lo que nos reconforta porque habla bien de nosotros como comunidad, no solo de las autoridades, sino como comunidad. Así que arriba y me alegro que se estén prácticamente, mañana te vinimos a buscar. Bueno, que pase bien, que vamos Roque arriba. Ya nos veremos luego.